Indignación en Venga la Alegría por llegada de Laura G y su cuadrilla. Si las cosas estaban mal en Venga la Alegría, con la noticia de que Laura G y todo el elenco del programa Todo un Show se integrarían al matutino, la situación se puso aún más tensa, pues los participantes de la emisión no soportan que los recién llegados hayan arribado con una actitud de salvavidas. Y es que Venga la Alegría se vino abajo tras la salida de Ingrid Coronado y Tania Rincón, al grado que su competidor Sale el Sol, cuya existencia ni siquiera rebasa los tres años, ya lo había pasado en audiencia. Ante tal situación, los ejecutivos de Azteca intentaron hacer cambios menores a la emisión, pero a esta cada vez le iba peor. Por su parte, el programa Todo un Show, el cual comandaba la presentadora Laura G, tampoco le había ido mejor, pues si bien a un inicio había reportado un rating medianamente aceptable, a últimas fechas los números se habían desplomado por la falta de originalidad y creatividad en el programa. Hartos de tantos malos resultados, los ejecutivos de TV Azteca tuvieron la idea de fusionar ambas emisiones en una, en parte para reducir gastos y por otra para darles una segunda oportunidad a los elencos, para ver si todos en bola logran llamar la atención del público. Aunque a los ejecutivos les pareció una muy buena idea, los que no quedaron muy contentos con el asunto fueron los integrantes de Venga la Alegría, quienes consideraron toda una humillación que Laura G ahora venga a robarles el reflector, siendo que ella tampoco tenía mucho de qué presumir. Estando así las cosas, ahora Laura G anda presumiendo que ella tomará el lugar dejado por Ingrid Coronado y con toda la soberbia del mundo, garantizó que con su liderazgo no solo pronto olvidarán a la presentadora, sino que los números del matutino se levantarán muy rápidamente. Mientras los altos mandos ya le dieron su voto de confianza a Laura G, las que no quedaron muy contentas con la nueva adquisición fueron Annette Kuburu y Cristal Silva, las cuales sintieron que ya fueron desplazadas del programa, sin contar a Penélope Menchaca, quien pegó el grito en el cielo con los nuevos cambios. Otro que se sintió realmente incómodo fue Patricio Borghetti, al cual ahora le pondrán al lado a Fernando del Solar, mismo que también llegó en bola desde todo un show. En una guerra de egos por parte de los presentadores argentinos, desde ahora ambos ya se ven con malos ojos, pues ninguno de ellos quiere que el otro resalte sobre su perfil. La que de plano echó lumbre por la boca fue la reportera de espectáculos, Angélica Palacios, misma a la que le dieron las gracias, pues su colega Flor Rubio de plano no tolera que le haga ningún tipo de sombra, y a pesar de que Palacios también venía de todo un show, a ella no le dieron el beneficio de la duda. De todos los afectados, al que más le dolió el golpe propinado fue a Sergio Sepúlveda, quien de ser coproductor de Venga la Alegría, ahora fungirá más bien como un simple presentador, donde su voz será una más dentro del matutino, mientras que Laura G. ya anda proponiendo cambios y dando órdenes para que le reconozcan su autoridad dentro del programa. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.